Aichi Bukurešt, Radio Rumanía Internacional. Aichi Bukurešt, Radio Rumanía Internacional. Nos pueden sintonizar por onda corta, vía satélite, y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Servicio informativo de Radio Rumanía Internacional. Cristianos, ortodoxos y greco-católicos de todo el mundo, incluida Rumanía, país de mayoría ortodoxa, han celebrado este domingo, el Domingo de Ramos, día que recuerda la entrada de Jesucristo en Jerusalén por última vez antes de ser crucificado. Gracias.